Los mexicanos le dieron tremenda funada a Yaritza y su esencia, después de ver esta entrevista. ¿Cómo los trata la Ciudad de México? Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo, pero... ¡Se compra colchones o algo de fierro viejo que vendan! El panadero con el pan El panadero con el pan No me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. No, sí. No, Dios, por favor, no. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como chicken. Chicken, chicken, ajá. Puras como alas de que no, también que ni tengan chile, no me gusta nada de eso. ¿También con la niñana? ¿Con la niñana? También quiero decir que la soda aquí está como... no tiene... no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá porque allá tiene bien mucho gas, como te quema la garganta más allá. Aparte de eso, se dio a conocer otro video donde Yaritza dice en inglés, no me gusta México. Sumándole puntos a la linchada virtual que le están dando a los tres hermanos Martínez, sale un nuevo video más, donde Yaritza le hace feo al refresco en bolsita. El TikTok está que arde con comentarios como... ¡Suscríbete al canal! Casi casi le dijeron por nosotros comes e hicieron alusión a lo que pasó con Tiziano Ferro cuando dijo que las mujeres de México eran unas bigotonas y su carrera se fue por los suelos. En una transmisión en vivo, los internautas le reclamaron a Yaritza por todo esto, pero ella respondió con cero humildad y diciéndoles lo siguiente... Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero a mí me encanta México, pues si ustedes no lo quieren creer, pues no lo crean y ya... ¿Ustedes qué piensan? ¿Los mexicanos tienen razón al atacarla de una manera contundente o el tema no es para tanto? Deja tu comentario aquí abajo. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para ver más videos como este.